¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? ¿Qué es la Fiscalía de 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 la Fiscalía? ya que no tiene evidentemente origen ilícito, como sí ocurre en el caso de Odebrecht. ¿Puede llegar a algo esta nueva acusación de prisión preventiva que prepara contra Keiko Fujimori o está difícil? Yo creo que sí. Hay muchos argumentos nuevos para poder solicitar una nueva prisión preventiva. Usted lo ha descrito muy bien, los nuevos elementos, pero quizás es importante recalcar la declaración del expresidente del Congreso, el señor Salaverde, quien manifiesta de forma concreta y objetiva que la señora Keiko Fujimori se habría reunido con el señor Inostrosa, y efectivamente para poder obstaculizar la investigación. Asimismo, no olvidemos la declaración del empresario Camayo, si no me equivoco, en donde también manifiesta cómo lo han reunido tanto al señor Inostrosa como a la señora Keiko, y la llamada que todo el país ha escuchado con referencia a la señora K. Y en la declaración de este empresario, ha manifestado de forma clara y objetiva, en conformidad con la pregunta del representante del Ministerio Público, que la señora K habría o sería definitivamente la señora Keiko Fujimori. Vamos por partes. ¿Por qué complica a Keiko Fujimori que se sepa finalmente que ella era la señora K, lo cual era algo bastante previsible? ¿Pero por qué la complica? Porque uno de los elementos importantes, que es importante que el país lo sepa, para que se dicte la prisión preventiva, es la obstaculización que el investigado podría o hace para que no realice el Ministerio Público su labor, o también el peligro de fuga. En el caso de la señora Keiko, está desechado el tema del peligro de fuga porque tiene arraigo, pero en el caso de la obstaculización, y sobre todo en base al argumento que ha manifestado uno de los tribunos del Tribunal Constitucional, que habría desaparecido con el cierre del Congreso, pero no olvidemos que el tema de los cuellos blancos siguen vigentes y siguen aún operando. La prueba de ello es que los fiscales supremos, que son tres, que todo el país sabe su nombre, están prácticamente obstaculizando, amedrentando, y tienen una animaversión para el equipo especial a Bayata. Ahora, ¿qué buscaba la señora K con el señor Inostrosa? El problema es que el señor Inostrosa era un magistrado supremo. Presidente de una sala penal suprema, en donde habría ido una de las demandas de la señora Keiko Fujimori y que iba a obstaculizar o que iba a aceptar el pedido de la defensa, en todo caso, de acuerdo a la posición del Ministerio Público, de la defensa de la señora Keiko. Lo que ella buscaba, entiendo, era eliminar la posibilidad de que la investigación se adapte a la ley de crimen organizado. Que era algo que definía la... Así es. Y eso, en ese caso, la ayuda que le habría dado o que le daría al señor Inostrosa era determinante para poderla retirar de la investigación. En ese caso, la obstaculización estaría comprobada. Claro, comprobada. Y yo pienso que en realidad está bastante acreditada la obstaculización porque no solamente es uno, son muchos elementos nuevos que están dando hacia una misma dirección. ¿Cuál es? Obstaculizar la investigación del Ministerio Público. Y esto es evidente. El tema de los dineros de campaña. ¿Cómo complica un caso como el de Dionisio Romero la situación de Fujimori? Yo pienso que es un tema, aparte de moral, es un tema legal. Porque si ese dinero no ha sido ingresado a la campaña como debió haber sido, y el mismo, creo que el cónyuge de la señora Keiko afirma que efectivamente ha habido fitufeo y a confesión de parte, relevo de pruebas, en consecuencia ellos aceptan que ha habido la forma como repartir el dinero ingresado por los aportes de los empresarios y no solamente ha sido los 3.650.000 del banco de crédito, han sido muchos aportes más de empresarios que han ido a dar su declaración y también de otros que no han ido. En conclusión, el hecho de mentir, el hecho de falsear una información a una entidad como es el Jurado Nacional de Elecciones, si bien es cierto, no es un delito de lavado de activos, podría configurarse otro delito para poder ser investigado. ¿En qué queda el argumento central de la defensa cuando señala que finalmente no estamos hablando de que en ese momento los aportes de campaña no registrados eran objeto de delito? Porque de todas maneras, claro, el tema es que se están considerando los fondos de Odebrecht como fondos ilícitos, pero ¿quién podía saber en ese momento que estos efectivamente tenían una procedencia ilícita? Odebrecht era una gran empresa constructora. Era una gran empresa constructora, es cierto, pero el hecho de que el dinero venga y provenga de la caja 2, de la caja... ¿Y cómo sabía Keiko Fujimori que era la caja 2? ¿Cómo iba a saber si estaba hablando con el señor Barata, que iba a todas las... él invitaba a sus fregioadas, iban todos los políticos... ¿Ella cómo iba a saber que el dinero era ilícito? Me pongo en los zapatos algo de abogado del diablo. Eso es muy bueno, eso es muy bueno, pero el hecho de ocultarlo significa que en realidad es muy posible que ella sabía que era un dinero ilícito. Pero ocultó la plata de Dionisio también. También, muy bien. Entonces es un conjunto de actos que van hacia una misma dirección. ¿Y cuál es? Es ocultar el origen del dinero, porque si hubiera sido transparente, hubiera sido una operación como debería haber sido comunicado al jurado nacional de elecciones, hubiese ingresado los aportes y todo se hubiese bancarizado. Le van a decir que en todas las campañas del Perú, siempre en el pasado, los empresarios no han querido aparecer, no han querido dar la cara. Ese también va a ser un argumento que seguramente... Va a ser un argumento, pero en realidad aquí viene el delito de lavado de activos cuando un aporte ilegal es pitufiado, se buscan aportantes, como muy bien todo el país ha escuchado, y los aportantes después dicen que no han aportado, entonces es una falsedad, es un lavado de dinero. El caso del señor Villanueva, el abogado ahora ha salido a decir que él ha sufrido dos infartos cerebrales, o dos derrames, mejor dicho, cerebrales. Habría que ver exactamente cuáles son las condiciones del ex primer ministro. Esto evidentemente, si se comprueba, también podría jugar a su favor. Es muy complicada la situación de Villanueva. Es muy complicada, pero es importante que el país sepa lo siguiente. En el caso anterior, de lo cual se le ha dado el impedimento de salida al señor Villanueva, era porque no había otra salida para el Ministerio Público, porque él aún se encontraba bajo la prerrogativa de la inmunidad parlamentaria. No olvidemos que era agosto de este año y todavía funcionaba el Congreso de la República, y era un delito de función. Entonces, por un lado, si se solicitaba la prisión preventiva, no iba a ser otorgada por el juez, por el motivo que tenía que existir el Congreso para que le levante la inmunidad. Asimismo, por la edad del señor Villanueva, más de 65 años y por el delito, le correspondía algo de tres a cuatro años, con la disminución de un sexto. Es importante que sepa el país de que, en este caso de delitos, la pena es baja. En consecuencia, se le dio el impedimento de salida. Pero acá, en el caso de Otreves, es otra cosa. Acá estamos hablando... El primer caso es la obstaculización de la investigación del caso Otreves. Es el tráfico de influencias. Porque él penetró a fiscales superiores y provinciales para miniscuirse en la investigación, en tanto en el informe de la Contraloría. Acá no. Acá es un tema de corrupción de funcionarios. El caso de Otreves y el día de ayer, en Brasil, se han corroborado estos pagos ilegales de coimas, de corrupción, en los cuales el señor Villanueva, de acuerdo a la posición de la Fiscalía y a la versión de los ejecutivos de Otreves, el señor Villanueva habría recibido estos pagos. Ahora, la audiencia se ha llevado el día de hoy, pero vamos a esperar el informe médico que ha pedido el juez de investigación preparatoria para que tome una determinación. Es posible que de acuerdo a la salud se vaya a tomar una determinación o en cuanto él recupere su salud debe ser internado en un penal, caso que se apruebe la prisión preventiva. Pero de acuerdo a lo que se ha llevado la audiencia el día de hoy, que todo el pueblo peruano lo ha visto, estoy seguro que sí, se encuentran los elementos constitutivos para que se dé la prisión preventiva. Máximo aún, cuando hemos visto que él ha incurrido en tráfico de influencias con la finalidad de obstaculizar la investigación a nivel fiscal. Evidentemente un caso influye al otro. Así es. Entonces, él es una persona muy posible a que vuelva a hacer lo mismo para buscar un diferente resultado en su investigación. Creo que está bastante bien fundamentado en caso que se dé la prisión preventiva, pero también hay que ver el tema de salud y cuál va a ser el informe que la clínica va a dar el día de mañana. Es una situación compleja dado que Villanueva además es un ex primer ministro y ahora en los últimos días el presidente Vizcarra ha respondido a publicaciones de medios, particularmente del diario El Comercio, sobre esta investigación que se había seguido en Moquegua y hay una denuncia de Contraloría aparentemente contra exfuncionarios de este gobierno si bien esta denuncia no incluye en el presidente, en el actual ministro Edmer Trujillo, que es muy cercano al presidente Vizcarra. El señor Vizcarra señala que esto ya ha sido investigado dos veces y que bueno, por él que se investigue una tercera. ¿Qué tendría que ocurrir para que un caso como el de Moquegua donde básicamente la sospecha, si se quiere, o la irregularidad estaría en girar esta cantidad de millones, 41 millones, para la construcción de un hospital prácticamente en el último día de gestión? Vizcarra lo que señala era, si esta plata no se giraba, revertía al erario público y esto es una, digamos, no hay nada que sospechar. ¿Qué es lo que tendría que pasar para que esta investigación se reabra, digamos, involucrando al actual presidente de la red pública? Procesalmente, para que se reabra una investigación fiscal que ya ha sido archivada, tienen que existir nuevos elementos constitutivos o elementos de convicción nuevos que no hayan sido valorados ni analizados en las denuncias anteriores donde ya han sido archivadas. No se va a reperturar una investigación porque un congresista lo solicita en manera pública ni porque una persona, digamos, un ciudadano con todo el respeto que se merece dice que lo investiguen nuevamente al presidente de la república. Cualquier investigación fiscal que ya ha sido archivada se puede reabrir, muy bien, mediante una disposición fiscal motivada en donde se incluyen los nuevos elementos probatorios o elementos de convicción nuevos para que sea meritorio aperturar una nueva investigación. Pero no olvidemos que, de acuerdo a lo que se ha podido verificar en los últimos días y ha podido conocer a nivel de medio de comunicación, la finalidad era que se construya este hospital, ¿no? porque es algo novedoso, bueno, no es algo novedoso de que si entraba otra administración no iba a poderse construir. Le voy a pedir, por favor, que no se mueva de su asiento. Vamos a comunicarnos unos minutos con el procurador Jorge Ramírez que se encuentra en Brasil acompañando, pues, estas indagatorias, estas entrevistas a exfuncionarios de Odebrecht. Y, por supuesto, un tema central, pues, es el del destino del dinero de Chaglia, este dinero que ya ha sido aprobado, más de 500 millones de soles para que se devuelvan a Odebrecht. Hoy la ministra de Justicia ha salido, la señora Revilla ha salido a declarar y aclarar que estos no son fondos del erario público como lo estaría, pues, sosteniendo el procurador Amado Enco. Procurador Ramírez, gracias por atendernos desde Brasil a esta hora. Buenas noches. Buenas noches, señor Enrique Chávez, desde Curitiba. Cuéntenos, por favor, rápidamente, yo sé que ustedes están bajo reserva con todo el tema de estas diligencias, pero ¿qué nos puede contar de lo que se ha dado hasta ahora de esta recolección de testimonios? Bueno, se han cumplido las expectativas. La empresa viene colaborando a través de sus funcionarios que son colaboradores. Ya se viene ejecutando el acuerdo. Se ha cumplido con una parte de este, que es liberar y devolver parte de la venta privada, de la venta de la empresa Chaglia, parte de estos fondos, a la empresa Odres, que es menos del monto que usted dice, y para efectos que, permítame decirle, parte del beneficio que otorgó la fiscalía a la empresa Odres, por la colaboración que viene brindando. Si no fuera por la colaboración de la empresa, no tuviéramos conocimiento de todos los altos funcionarios, expresidentes, ministros y empresarios con gran capacidad económica que han cometido límites contra la administración pública. Entonces, ya no hay ninguna restricción económica, financiera, para que Barata y los demás funcionarios de la empresa Odres puedan seguir declarando porque al tener la empresa estos fondos, va a poder pagar a la empresa Compliance RG, que es la empresa forense que se encarga de la búsqueda de la información relacionada a los servidores MyWeb Day y Drogusis. Ahora, porque además... Estos documentos van a ser de proporte a las instalaciones de los colaboradores, ¿no? Porque se sabe, por supuesto, que la situación de Odebrecht financieramente es muy delicada en Brasil. Imaginamos, como usted señala, pues que este tipo de fondos es urgentemente requerido. Usted ha notado, nos está diciendo que esto en parte sirve para financiar a la empresa forense que opera sobre estos servidores de Drogusis y MyWeb Day. ¿Usted ha notado, además, una mayor apertura de los brasileños luego de esta decisión? Bueno, han venido colaborando el día de ayer, el día de hoy. Y por otro lado, déjeme decirle que una empresa muerta no te puede pagar tampoco la reparación civil. Conviene que la empresa siga operando en el país, contribuyendo con la administración de justicia y dando las pruebas que sirvan para una eventual futura condena contra las personas que han cometido estos graves delitos en agrado del Estado peruano. Por otro lado, también referir que aclarar que estos fondos no son fondos públicos, sino son fondos privados. Y así ya lo ha manifestado el director del Tesoro Público en un informe al viceministro de Hacienda. Usted, para terminar, doctor Ramírez, ¿están considerando tomar acciones legales contra el procurador Amado Enco, como se ha señalado? Estamos evaluando esa situación. Efectivamente, una cosa es opinar que estás en contra o a favor o que puede ser mejorado el acuerdo de declaración eficaz. Pero lo que no se puede permitir es la obstrucción ya material de la ejecución del acuerdo. Una cosa se ha pasado de la denuncia por escrito a una conducta que consideramos obstruye y crea a su sobra en la población y además genera inestabilidad en los actores que hemos firmado el acuerdo de declaración eficaz. ¿Qué seguridad jurídica existiría también para las siguientes empresas que están sometidas al proceso de declaración eficaz, a las empresas nacionales? Además, estos beneficios se han dado dentro del marco de la ley 30.737 que permite precisamente a la fiscalía otorgar estos tipos de beneficios. Muy bien, gracias, doctor Ramírez. Y ha sido aprobado por un juez, además. Bien. Esto ha sido aprobado por una resolución judicial. Gracias, doctor Ramírez, por estas declaraciones desde Brasil. Ojalá lo podamos tener en nuestros estudios dentro de poco. Vamos a pedir una pausa y regresamos con más. Gracias. Volvemos con el abogado penalista James Rodríguez. ¿Qué le merece lo que acaba de escuchar del procurador Ramírez? Que ha señalado, nos ha señalado desde Brasil, que este dinero pues finalmente es parte de este acuerdo. Ha sido aprobado por la devolución, es decir, ¿no? Ha sido aprobado por el Poder Judicial y es necesario para que la empresa siga colaborando. Y lo que él ha podido ver es que efectivamente están cantando como canarios en Curitiba. Hay quienes señalan, por el otro lado, pues que no debería ser así, que es imposible que la empresa vaya a pagar esta reparación civil en la que han quedado y que más bien se han debido cobrar de una vez todo esto o por lo menos mantener en el fidel comiso para asegurar estos pagos. Es muy cierto, pero lo que quisiera resumir en pocas palabras es que debería haber una mejor coordinación entre la Procuraduría, ¿verdad? El señor Enco y también el representante. Porque ambos son procuradores. Son procuradores, finalmente. Enco es el procurador anticorrupción y el señor Ramírez es el procurador ad hoc para el caso Odebreg. Perfectamente. Entonces, si hubiese habido una mejor coordinación, quizás lo que se busca finalmente, que es importante que sepan todos los televidentes, se busca luchar contra la corrupción. Es importante continuar la lucha contra la corrupción porque no podemos mirar a un país de futuro si no luchamos contra la corrupción. Los niños necesitan, finalmente, una escuela digna. Las personas una atención médica con medicinas. Necesitamos servicios básicos de agua, de luz y la corrupción se lleva ese dinero a pocas manos. Cierto, pero totalmente de acuerdo con usted. Pero ya hay que conseguir sentencias, ¿no? Por supuesto que sí. Es el momento que ya la fiscalía debe formalizar denuncias en el caso de Humala, en el caso de Keiko y procurar que la extradición del señor Toledo sea lo más pronto posible para que venga a rendir cuentas a la justicia. Porque el señor Toledo, el señor Humala, la señora Keiko y otras personas más deben rendir cuentas primero a la justicia, a la nación y por extensión a todo el país porque han decepcionado la confianza de todos los peruanos. Doctor James Rodríguez, muchas gracias por acompañarnos esta noche. Vamos a ir a una pausa y regresamos con lo último de Caracal.